Buena noticia esa, la de las, el pronóstico de lluvias allá para la región norte del estado, la lluvia siempre, siempre será bienvenida. Han pasado tres, cuatro días desde que entró en vigor el incremento al precio de la tortilla de maíz y los efectos de esta medida, obligada medida, pues ya se ven o trascienden todavía, van más allá de la compra del kilo de tortilla como tal. Este efecto negativo se ve reflejado ahora en los tradicionales totopos al grado de que empresarios restauranteros, también emprendedores, pequeños emprendedores sobre todo quienes se ven más afectados por esta medida, pues están analizando la opción de limitar, ofrecerle a usted comensal la cantidad de totopos que habría en su mesa a manera de aperitivo. Los empresarios locales aseguraron que entre las principales medidas para evitar incrementar el costo de sus platillos, pues se encuentra la de disminuir la cortesía de aperitivos como los totopos que son hechos a base de tortilla de maíz y cuyo precio se disparó en automático debido a la escasez de producción en México, la falta de subsidios del gobierno federal para los productores y el precio internacional del maíz, cuya tonelada tuvo un incremento, le digo hace tres, cuatro días, el 1 de marzo, de dos mil pesos. De entrada, pues ya no pondremos tantos totopos en la mesa y probablemente los platillos que van acompañados de tortilla de maíz, pues sí tendrán que ajustar su precio al alza, dijo, esto lo señaló Alejandro Mercado, quien es emprendedor y tiene su negocio de comida. También, por otro lado, Juan Antonio Aguirre de Estenave, empresario restaurantero de la capital, dijo que el aumento a la tortilla y a la harina no es lo único que ha impactado en la preparación de los platillos, pues la carestía generalizada también ha presionado y mantiene presionados al sector restaurantero, que si bien ha estado conteniendo un incremento importante a los platillos, eventualmente, eventualmente, si la situación persiste, tendrían que aplicar estas alzas a los platillos.